A menudo los empresarios se cuestionan si es posible reducir sus costos y a la vez mejorar el servicio. Estamos seguros de que crear valor de forma sostenible es posible si se inicia un riguroso proceso de transformación. La industria de las soluciones automotrices y de movilidad no está exenta en ello. ¿Por qué? Porque sus clientes siguen demandando mayor personalización de productos, siguen demandando una mayor accesibilidad y facilidad de los procesos y además hoy en día la competitividad ha crecido de manera significativa. Entendido esto, ¿qué debe hacer la industria para adaptarse a estas nuevas exigencias de los clientes? Lo primero, cuestionar qué es servicio, porque servicio no es solo tiempo. Es decir, saber qué factores mueven la aguja del negocio y mueven la aguja de la satisfacción en cada uno de los segmentos de los diferentes clientes. Y segundo y más importante, romper paradigmas. Es decir, atacar los tres principales puntos que les vamos a comentar a continuación.